Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Mi cenura es dura ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Si te besito a mí En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en un, dos, tres, me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré En Chulau, en un, dos, tres, me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llamo a la mamita linda?